de la transmisión en este periodo en el que estamos actualmente. España, después de haber pasado por unas tres o cuatro semanas en los que había una estabilización, un ligero descenso de la transmisión, llevamos ya otras casi tres semanas en las que se ha observado de nuevo un incremento de la transmisión. Podíamos sospechar, pensar en los días previos o la semana anterior, hace una semana, diez días, que este incremento podía ser una de las posibles ondulaciones que suele haber cuando se estabiliza la transmisión, pero lo cierto es que la evolución está siendo rápida, está siendo ascendente, muy clara, y es muy probable que si no se consiga implementar correctamente todas las medidas que se van proponiendo, esta transmisión sigue incrementándose, esta incidencia sigue incrementándose rápidamente, al menos durante las próximas semanas. Es cierto que la evolución en España es ligeramente diferente a la de otros países, estamos subiendo rápido, pero no estamos subiendo tan rápido como otros países. La diferencia es que nosotros partíamos de un punto basal más alto que los demás, puesto que habíamos tenido todos esos brotes epidémicos y toda esa incidencia algo más alta que el resto de los países europeos durante las últimas semanas del verano, desde agosto, septiembre, hasta la fecha, pero se observa un claro incremento. Desde el viernes hasta el día de hoy se han observado aproximadamente 17.000 casos nuevos diarios. En total, entre estos tres días de los que damos información hoy, se han notificado un total de 52.000 nuevos casos que se reparten en más de esos tres días, pero siguen siendo casos que no teníamos detectados hasta la fecha. Con fecha de diagnóstico de ayer se han notificado un total de 5.200 casos, pero, como todos saben, todo esto va a subir, estos casos van a subir en los próximos días, por lo que, debido a los posibles retrasos que hay en la transmisión de la información, que todos conocemos que la hay. La incidencia acumulada en España a 14 días por 100.000 habitantes a fecha de hoy es de 410 casos por 100.000 habitantes. Como les digo, esta incidencia va subiendo progresivamente. Es cierto que se están implementando medidas muy importantes que se supone que tienen que controlar, que tienen que ser capaces de controlar la transmisión, pero el efecto todavía no se está observando. Algunas se han implementado en las semanas previas, otras se han implementado en los últimos días. El número de casos asintomáticos, es decir, un indicador que nos muestra nuestra capacidad de detección precoz de la enfermedad, de la infección, sigue siendo alto. Seguimos estando por encima del 45% de casos asintomáticos o presintomáticos, lo que implica que se detectan precozmente. Pero el detectar casos asintomáticos o presintomáticos que posteriormente no guardan escrupulosamente el aislamiento o las cuarentenas que tienen que realizar sus casos concretos no sirve de poco. Es decir, todo el esfuerzo que se hace por hacer una detección precoz, que es una de las bases del control de la transmisión, si nos observan escrupulosamente los aislamientos y las cuarentenas, nos genera un problema que no podemos solventar de ninguna otra manera que imponiendo sanciones cuando se tengan que imponer. Todo esto está teniendo, este incremento de la incidencia está teniendo un impacto en nuestros servicios sanitarios. Actualmente tenemos ya un 13,7% de ocupación hospitalaria en camas convencionales y un 24,2% de ocupación promedio en todo el país de camas de unidades de cuidados intensivos. Con variabilidad importante, tenemos varias comunidades ya por encima del 40% de ocupación, lo cual pone a nuestro sistema sanitario ya en una situación de mucha presión. No estamos todavía en riesgo de colapso, pero lo cierto es que la presión es muy, muy importante. Y algún hospital, sí, porque tienen que entender que los datos que damos son promedio de la ocupación hospitalaria, pero sí que hay algún hospital que está ahora mismo en situación realmente muy crítica. Y a nivel de camas hospitalarias convencionales, tenemos una ocupación, por supuesto, mucho menor que la de las UCI, pero suficiente como para que en algunos hospitales también se esté teniendo que poner en cuestión el funcionamiento rutinario para otras patologías. Se está empezando a tener que reducir gran parte de la actividad programada, lo cual es una de las cosas que deseamos que no pase y que las comunidades autónomas están tratando de evitar a toda costa. Todo esto es la situación real, pero lo cierto es que se están haciendo esfuerzos, se están haciendo esfuerzos importantes desde el punto de vista de la identificación de casos. Actualmente estamos con una tasa de 2.118 pruebas diagnósticas por cada 100.000 habitantes. Es la mayor tasa que hemos tenido nunca en España. El esfuerzo diagnóstico ahora mismo es enorme y eso es algo que hay que agradecer a todos los servicios de salud pública y a todos los servicios de epidemiología de las comunidades autónomas, al mismo tiempo que a todos los servicios de atención primaria, que es donde mayor cantidad de pruebas se hacen, pero también hospitalaria, con todas las pruebas que se hacen a los pacientes que acuden directamente a los hospitales. Tenemos comunidades autónomas, como por ejemplo La Rioja, donde en este momento se están realizando 5.746 pruebas por 100.000 habitantes, bastante más del doble del promedio nacional. Y tenemos otras comunidades como Navarra, con 4.600, o el País Vasco con 3.277. Tenemos al menos otras cinco comunidades autónomas que están realizando por encima de las 2.000 pruebas por cada 100.000 habitantes por semana. Son cifras que nos ponen ahora mismo, probablemente, no hemos revisado los datos a día de hoy de otros países, porque obviamente a los lunes suele haber menor información, pero probablemente nos está poniendo ahora mismo en el primer, segundo puesto de los países europeos que más pruebas hacen. No es que sea una competición, pero sí que es cierto que el esfuerzo diagnóstico que estamos haciendo en algún momento tendrá que pagarse. Esto nos permite detectar precozmente y nos permite, por lo tanto, si se observan bien, proponer aislamiento y cuarentena de forma muy precoz. Esto podría ser alguna de las razones o una de las razones por las que la evolución de la epidemia en España, si bien es rápida y aguda, quizás lo sea algo menos que en algunos otros países europeos, donde tienen incidencias medias ahora mismo a 14 días, incluso superiores a los 1.000 casos por 100.000 habitantes en algunos de ellos. Esto nos tiene que, obviamente, preocupar, pero sí que es cierto que las características de esta epidemia que estamos enfrentando ahora mismo son diferentes, siguen siendo diferentes a las que observábamos en el periodo de marzo y abril. La letalidad sigue siendo comparativamente muy baja. Durante las últimas semanas, alrededor del 0,9% del total de casos diagnosticados, pero el número de casos diagnosticados es muy elevado, lo que implica que ese 0,9% supone que en los últimos siete días han fallecido 628 personas. Estamos teniendo promedios cercanos a 100 personas nuevas que fallecen cada día por coronavirus. Esto, desde luego, es una cifra muy alta, es una cifra importante ya para cualquier patología, pero incluso para el coronavirus, aunque la letalidad sea baja, implica que la transmisión está empezando a ser realmente muy importante. Y, como saben, el efecto, tanto en las camas convencionales como en las camas de UCI, como en los fallecimientos, se seguirá observando durante varios días, incluso varias semanas después de que consigamos controlar la transmisión. Es decir, la situación en España es mala, la situación en España está evolucionando muy desfavorablemente. Ese espejismo que llegamos a ver durante tres o cuatro semanas de estabilización, incluso un ligero descenso en la transmisión, está ahora mismo completamente compensado con este incremento rápido que hemos observado en las últimas dos o tres semanas. A nivel europeo, la situación no es mejor. A nivel europeo, tenemos ahora mismo ya otro país, es el tercero de Europa que supera el millón, tras Rusia y España. Ahora mismo tenemos a Francia con un millón 138.000 casos, comparado con el millón 500.000 de Rusia y el millón 98.000 que tenemos en España. Pero tenemos otros países que están notificando casos de forma muy rápida, con volúmenes muy importantes. Reino Unido, cerca de los 20.000 casos diarios. Italia ha pasado en dos o tres semanas de notificar alrededor de mil casos diarios, a notificar ya por encima de los 20.000, 21.273 con la última notificación. Tenemos Alemania que está notificando 8.600. Alemania siempre ha notificado menos que el resto de los países europeos, pero ahora mismo está notificando sus máximos históricos. Tenemos países más pequeños que los anteriores, algunos no tanto, pero más pequeños que los anteriores, notificando cifras muy, muy importantes, como los países bajos con 8.600 casos por 100.000 habitantes. Polonia con 13.000 casos, lo que implica incidencias a 14 días por 100.000 habitantes, que son realmente importantes en una gran parte de los países. Francia está ya con 589 casos por 100.000 habitantes en 14 días. España, como comentábamos previamente, 410. Reino Unido está ya en 385. Italia ha pasado de menos de 100 hace 10 días o hace poco más de 10 días a 275 en este momento. Alemania ha superado de manera clara los 100 casos por 100.000 habitantes, está ya en 130. Nunca había llegado a cifras similares. Bélgica, por ejemplo, tiene 1.249 casos, países bajos 615. Y todo esto, desde luego, no favorece el que la evolución de España vaya a ser, vaya a controlarse rápidamente. Incluso, aunque nosotros hagamos un esfuerzo importante, la situación que se produce en torno a nuestro país, desde luego pone de nuevo en riesgo el que España pueda controlar unilateralmente este virus. Como hemos dicho en muchas ocasiones, esto es un problema global. Y hasta que no estemos todos en la buena línea, nadie estará en posición de pensar que ha controlado el problema. En el resto del mundo, siguen notificándose un número muy importante de casos diarios en Estados Unidos, con más de 83.000 casos. Son sus máximos históricos. Y Estados Unidos nunca llegó a tener una notificación diaria de casos excesivamente baja. La India sigue notificando cifras por encima de los 50.000 casos diarios, muy por detrás del 1.500.000 casos de Estados Unidos. La India ya tiene 7.800.000. Brasil vuelve a incrementar su notificación, pese a que ahora mismo la situación en Brasil, digamos, en el verano austral, primavera austral, debería de iniciar un descenso. En Brasil se está observando un incremento en la notificación en estos últimos días, llegando a los 30.000 casos. Argentina sigue notificando 15.000, 16.000 casos de nuevo, pese a estar en el periodo de primaveral. Ya tiene también más de un millón de casos. Y luego tenemos otra serie de países de América Latina, Colombia, Perú, México, que están en torno a los 880.000, 990.000 casos, que a la velocidad a la que están notificando casos, muy probablemente superarán el millón también en breve, siempre desgraciadamente. En África tenemos un país que llama la atención claramente por ser el que más notifica, Sudáfrica, con 700.000 casos, muy por encima del resto de los países africanos, pero sí que es cierto que los sistemas de información en los países africanos tienen una calidad muy diferente a la que puedan tener otros países, salvo quizás en este país que acabamos de mencionar, Sudáfrica. Luego tenemos países asiáticos, Irak, Bangladesh, Filipinas, que notifican a un nivel menor, pero tampoco tenemos muy claro el nivel de detección que están teniendo ahora mismo, aunque aparentemente la evolución de la epidemia en estos países está siendo más benvenida. Todo esto, como comprenderán, implica la necesidad de implementar nuevas medidas de control. Las comunidades autónomas han ido implementando medidas, las que podían implementar dentro del marco legal y administrativo español hasta hace unos días y, como saben, desde el domingo entró en vigor un nuevo estado de alarma, por el cual se propone primero una restricción de la movilidad nocturna. Ahora mismo, como ya hemos comentado en otras ocasiones, los grupos de edad más afectados son los grupos de edad entre 15 y 29 años, son los que están teniendo un incremento de la transmisión mayor, con incidencias claramente superiores a otras comunidades autónomas, sobre todo a otros grupos de edad, sobre todo con un incremento de esas incidencias mayor que en otros grupos de edad. Es cierto que tenemos un grupo de edad de mayores de 90 años que también ha tenido un incremento importante, esto se debe fundamentalmente al incremento de la transmisión, que a ellos también les afecta, pero lo cierto es que en volúmenes y en el riesgo de transmisión a otros grupos suponen un impacto mucho menor que los grupos entre 15 y 29 o 30 años. Esto obviamente ha llevado a esta medida de la restricción de la movilidad nocturna. Creo que algunos se habrán hecho eco de algunas noticias que indican que en algunas ciudades de España se han tenido que clausurar muchas fiestas clandestinas en pisos, en locales, etcétera, con agrupamientos muy grandes de personas que, desde luego, no favorecen para nada el control. Este Real Decreto también tuvo que implementar algunas otras medidas que favorecen el control de la transmisión entre diferentes territorios y algunos otros aspectos que las comunidades autónomas, o que algunas comunidades autónomas, perdón, tenían dificultades para implementar y que este decreto les da un marco suficiente para hacerlo. Yo creo que, por mi parte, lo voy a dejar ahí, a la espera de las preguntas de los medios. Esta tarde, en esta rueda de prensa, nos acompañan de forma presencial compañeros periodistas del diario ABC, El Confidencial, EFE y Redacción Médica. Comenzamos por ABC, Josefina Biancaterino. Gracias. Buenas tardes, Fernando. A ver, para intentar ser lo más claros posibles con los ciudadanos, porque yo veo que es cada vez más complicado explicar lo que está pasando. El día 15, usted decía que daba la sensación de que podríamos estar en una fase de estabilización previa a un posible descenso. Es cierto que a la semana siguiente hablábamos de que íbamos hacia arriba, pero ¿cómo es posible que ahora digamos que estamos tan mal y que el propio presidente del gobierno diga que la situación que vivimos es extrema? Entiendo que hay un cambio en la evolución de la epidemia, pero estamos hablando de una situación extrema. Hace 10 días hablar de un posible descenso. ¿Cómo se le puede explicar al ciudadano estos cambios? ¿Hay errores en la manera de evaluar la evolución de la epidemia? ¿Tiene que hacer alguna autocrítica al CAES? Y en segundo lugar, le quería preguntar qué opina de este estado de alarma y en concreto del toque de queda. El presidente aludió a los expertos. Entiendo que los expertos son usted o no. En cualquier caso, quería saber su opinión al respecto. ¿Qué opina de este toque de queda tan extenso? Porque la idea es que se extienda hasta mayo. ¿Por qué? ¿Por qué hasta mayo? Y por último, no sé si estas cifras las tiene el Ministerio de Sanidad, pero quería saber si hay información sobre los brotes en los centros educativos por niveles. Es decir, educación primaria, secundaria o infantil. No sé si esto está disponible o no. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que durante la presentación de la información creo que ha quedado muy claro cómo ha evolucionado la epidemia en las últimas semanas. Hace tres semanas teníamos una situación en la que se observaba un claro descenso. Un claro. Vamos a ser comedidos. Un descenso que sí que indicaba una mejoría en la evolución, pero siempre sabiendo que estábamos en un periodo en el que probablemente se debía una estabilización con sus subidas y sus bajadas. Ahora mismo llevamos ya claramente otras tres semanas de ascenso y además de un ascenso importante que ha compensado claramente aquel descenso previo. Esta información es la información que se desprende de los datos que comunican las comunidades autónomas al Ministerio. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar la evolución de la epidemia de la forma más realista posible. Es cierto que el hablar de posible estabilización y posible descenso pueden ser palabras que en algunos casos pueden sonar optimistas, en otros casos pueden considerarse como precavidas, en otros casos quizás hubiera sido más prudente, es decir, inestable, como en la semana pasada algún medio de comunicación dijo que había dicho para la misma situación el ministro de Sanidad. El caso es que la evolución de los casos es la que hemos observado. De hecho, si miran lo que está publicado en la página web del Ministerio, hay una gráfica, no sé si se puede ver en la cámara, pero en todo caso, esta misma gráfica la pueden ver en la página web del Ministerio. Se ve claramente la evolución con un descenso y un claro incremento en las siguientes semanas. Yo creo que la evolución de la epidemia es la que tenemos. Es decir, cuando pretendemos echar la culpa a los epidemiólogos de cómo va la epidemia es, por así decir, la frase típica de matar al mensajero. Hay una serie de medidas que se tienen que implementar. Los epidemiólogos sí que podemos en algún momento tener una parte de la responsabilidad en las medidas que se proponen, pero, desde luego, en los datos son los datos que hay, son los datos que se detectan y si la evolución es la que es, es la que es. Yo creo que no podemos pretender que la comunicación de datos y la exposición y presentación de datos sea culpa de nadie. Son los datos que hay, son los datos que hay, punto. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que si en algún momento utilizamos palabras excesivamente, digamos, optimistas cuando no deberíamos, sí que puede ser hasta cierto punto criticable. Fuera de eso, España está yendo, como les decía, muy claramente hacia arriba y nos tiene que preocupar mucho. Y, de hecho, si vemos la evolución respecto a todos los indicadores que se han planteado en el documento de actuaciones ante la situación de transmisión del coronavirus que se aprobó la semana pasada y que está publicado también en la página V del Ministerio y que es un documento que hemos desarrollado entre todos los responsables de vigilancia epidemiológica, todos los expertos de vigilancia epidemiológica y de epidemiología de las comunidades autónomas y que luego sirvió para desarrollar este documento que aprobó el Consejo Interterritorial, prácticamente, no todas, pero prácticamente todas las comunidades autónomas están ahora mismo en una situación de riesgo muy alto. Y las que no están en una situación de riesgo muy alto, a excepción de Canarias, están en una situación de riesgo alto. Es decir, los dos niveles máximos, con casi todas en el nivel mayor, casi todas. No estoy diciendo que haya la mitad, sino casi todas. Esto, obviamente, implica que, si la mayor parte de las comunidades están a un nivel extremo, muy alto, tenemos, obviamente, que implementar medidas fuera de los protocolos habituales. Y eso es lo que ha sucedido en esta situación. Esto es referido al estado de alarma. En cuanto a los brotes de educación por niveles, sí que tenemos información de los brotes de educación por niveles. De hecho, ahora mismo sabemos que la mayor parte de los brotes que se detectan en centros educativos se detectan en secundaria, sobre todo en los grupos más mayores de 15 a 17 años. Esto es muy coherente con la información que tenemos ahora mismo de la transmisión en grupos de edad universitaria, en los que, como sabemos, hay brotes importantes, no relacionados con la actividad docente, sino con toda la vida asociada que conllevan estos grupos de población. Esto es perfectamente coherente con los grupos de 15 a 17 años que empiezan ya a tener este tipo de relación social se incrementa también la transmisión. ¿Más? No, ¿qué opinaba del estado de alarma tan largo, tan extensión? ¿De la extensión del estado de alarma? Lo cierto es que este documento lo que da es un marco de posible actuación por un periodo largo. Decretar un estado de alarma, y creo que ya lo vivimos todos durante el periodo de marzo y abril, y tener que renovarlo permanentemente, es un esfuerzo increíble, muy grande, para los servicios de salud pública, tanto a las comunidades como del nivel central. Y, además, requiere una discusión a nivel político muy importante que puede minar la confianza en las actividades que están mencionando. La verdad es que son cuestiones que gestionan los expertos en aspectos legales y que han conseguido, según he visto, un consenso para mantener este estado de alarma de forma activa o de forma, no sé cuál es la palabra exacta, si latente o disponible, durante un periodo de seis meses, lo cual facilita la reactividad en el futuro. Pero, como habrán leído los que han leído la declaración del estado de alarma, es un estado de alarma que nos pone en una situación máxima de aplicación actual, pero que permite una flexibilidad suficiente para adaptarlo a la situación epidemiológica según vaya evolucionando. A mí me parece bien que este estado de alarma dé esa opción, siempre sabiendo que estamos en un estado de derecho y, por lo tanto, la probabilidad de limitarlo, de cambiarlo, está siempre en la mesa. Darío Ojeda, del Confidencial. Hola, buenas tardes. Voy a insistir en esta misma idea. Se acaba de refirir a expertos legales, pero la referencia que hizo ayer el presidente del Gobierno hablaba de expertos científicos y entiendo que médicos y justificaba esos seis meses según las recomendaciones que habían dado esos expertos. Entonces, de hecho, le cito textualmente, decían que los expertos estiman que es el tiempo que necesitamos hasta empezar a superar no solo la segunda ola actual, sino la etapa más dañina de la pandemia. Quiero que, por favor, no temas detalles desde el punto de vista científico sobre por qué ese plazo y si tiene que ver a lo mejor con el objetivo de rebajar la incidencia de los 25 casos por 100.000 habitantes, que también ha dicho el presidente y el ministro. Gracias. Bueno, ahora mismo estamos en un periodo de incidencia alta, muy alta, y es lo mismo que está sucediendo en toda Europa. Después de la discusión a nivel europeo y de la discusión con todos los responsables de vigilancia, de alerta y de respuesta a las comunidades autónomas y la experiencia que tienen previa y que han adquirido durante todo el proceso del coronavirus, es muy probable que la evolución vaya a seguir incrementándose durante los meses invernales. No podemos garantizarlo, pero es muy, muy probable, altamente probable. Sabemos, además, que es difícil que podamos disponer de una vacuna eficaz antes de si hay mucha suerte final de año, pero mucho más probablemente a principios del año que viene y en los primeros meses. Y sabemos que la disponibilidad de dosis, en caso de que se pueda disponer de ellas desde esas fechas, va a ser progresiva, con lo cual primero habrá que vacunar a algunos grupos prioritarios. Y sabemos que, si todo va muy bien, no podremos vacunar a grandes grupos poblacionales hasta por lo menos la primavera del año que viene. Esto implica un periodo desde ahora hasta esa primavera aproximadamente de seis meses, que es el momento en el que sí las vacunas están disponibles y tienen la eficacia que nos gustaría que tengan, que ahora mismo se están valorando en los estudios que se están realizando y de los cuales tendremos resultados, esperemos que en breve. Si todo va bien, será el momento en el que podremos pensar que tenemos al menos una herramienta que nos ayuda claramente a controlar de forma muy eficaz la pandemia. Mientras tanto, vamos a tener que convivir con el virus. Durante el periodo invernal vamos a tener que convivir lo mejor que podamos, pero probablemente conviviremos mal. Y durante el periodo que se acerque hacia la primavera, iremos progresivamente mejorando esa convivencia. En todo caso, lo que sí que sabemos es que ahora mismo vamos a enfrentar todos los países europeos y nosotros, como estamos viendo, muy probablemente una ola quizás mayor que la que vivimos. En cuanto a número detectado de casos, no sabemos si número real, porque sabemos que detectamos poco en marzo y abril, pero desde luego en cuanto al número detectado de casos, será muy superior. Y ahora mismo, como saben, estamos detectando ya un número muy importante aquí, pero también en otros países. Y estamos además, identificando ya por ese volumen de transmisión, estamos identificando un número importante de pacientes que requieren ingreso hospitalario e ingreso en UCIs. Unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, yo creo que el plazo de seis meses es simplemente un plazo que los tiempos de evolución de una epidemia como esta, de un virus respiratorio, de un virus que muy probablemente se transmite mejor en periodo invernal, y de un virus que solamente podremos controlar hasta que tengamos una vacuna eficaz, hasta cierto punto, o hasta que tengamos un tratamiento realmente bueno y que se pueda aplicar de forma precoz, no vamos a poder controlar. Por lo tanto, los plazos que estamos barajando son perfectamente identificables o predecibles si valoramos estos conceptos. Y yo creo que esta es una posición que todos los grupos de trabajo de diferentes áreas de experiencia que se han generado en la Unión Europea, que se han generado a nivel nacional, coinciden poco más o menos en estos plazos. Yo creo que no hay mucha duda, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Italia. Todos más o menos manejan estos plazos. Y de hecho, no tienen nada más que ver que las propuestas de implementación de medidas drásticas que en algunos casos, en algunos países, requieren el estado de alarma o equivalente, como sucede en España y en algunos otros países puede no requerirlo, pero las tienen que aplicar de otras formas mediante algún otro tipo de mecanismo legal. Casi todos los países están proponiendo entre cuatro y seis meses de implementación de estas medidas. No tanto porque se van a tener que implementar al 100% durante todo ese periodo, sino porque es el periodo en el que probablemente tendremos que ir adaptándolas y flexibilizándolas según la evolución de la epidemia. En algunos momentos tendremos que implementar el máximo que permite el estado de alarma y en otros casos podremos flexibilizarlas porque la evolución será mejor. Yo creo que es más o menos la coyuntura en la que nos movemos y en la que nos vamos a tener que mover tanto nosotros como el resto de los países europeos. Sí que es verdad que si todo esto se implementa bien, si tenemos una población que hace la parte que le toca y tenemos unas autoridades y unas administraciones sanitarias y de otros sectores que aplican las medidas que tienen que aplicar, pues es muy probable que estemos en periodos de subida como ahora, pero que también haya descensos que nos puedan permitir relajar estas medidas durante algún periodo. Que si las cosas fueran muy bien podrían ser periodos ya largos hasta que llegue la vacuna, pero no lo podemos asegurar de ninguna manera. Irene Pérez de Redacción Médica. Hola, buenas tardes. Yo lo primero que le quería preguntar es porque el estado de alarma las comunidades autónomas tienen en su mano cerrar o no la movilidad. Cataluña ha hablado incluso de un confinamiento total solo los fines de semana. Nos gustaría saber su opinión como epidemiólogo si cree que esa medida solo dos días puede ser efectiva para reducir los contagios y tal vez es recomendable para el resto de comunidades autónomas. Y si cree que debería haber unos criterios base que estipularan que comunidades autónomas cierran sus fronteras a otras y cuáles no dependiendo de la incidencia o de la situación de las UCIs. Y sobre las UCIs algunas comunidades autónomas ya hablan de saturación hospitalaria para mediados de noviembre. Me gustaría saber si Sanidad baraja alguna fecha en la que, bueno, pues volver a estar en la situación en la que estábamos en marzo con hospitales y UCIs colapsadas. Y una última pregunta. Ya como médico mañana se ha convocado una huelga. No sé si nos podré decir qué opina de ella y si va a participar. Bueno, en cuanto al confinamiento que ha mencionado en Cataluña no sé si lo van a proponer o no. Sí que de hecho el confinamiento domiciliario es una de las medidas que siempre está encima de la mesa y que de hecho fue la base como medida digamos más importante del periodo de alarma previo del que se vivió en marzo y en abril con lo cual esa medida siempre está sobre la mesa siempre se tiene que considerar. Si un confinamiento de dos días puede tener impacto sí, puede tenerlo y sobre todo si es en los dos días adecuados en los que más intercambio puede haber. Yo creo que hay que tener hay que ser prudentes no voy a decir que se tenga que hacer pero no los de la situación de Cataluña nosotros tenemos una información con la que consideramos que probablemente con la limitación de la movilidad nocturna y con algunos cierres perimetrales específicos se puede contener cierta transmisión pero es verdad que depende un poco de cómo se hagan las valoraciones de la transmisión en los diferentes territorios dentro de cada comunidad autónoma. No es lo mismo que la situación de una comunidad autónoma esté dirigida por dos o tres núcleos urbanos concretos o que sea una difusión una transmisión en sabana en toda la comunidad autónoma. Esto lo tiene que valorar la comunidad autónoma de Cataluña yo creo que ahora mismo quizás es un poco un poco precipitado pero es una opción perfectamente valida y desde luego puede aportar. Yo no voy no voy a decir que no porque de hecho todos somos conscientes que el confinamiento domiciliario de todo el mundo es lo que más eficacia tiene y eso ha quedado demostrado en experiencias previas pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado con el impacto digamos secundario en otras actividades que puede tener que desde luego no es nada bueno y es una de las medidas que en la medida de lo posible hay que tratar de evitar. Los cierres perimetrales tienen varios objetivos por supuesto que el cierre perimetral de una comunidad autónoma no es lo mismo que cierre perimetral en territorios más pequeños dentro de las comunidades autónomas sí que es cierto que las comunidades autónomas pueden delimitar el territorio que desean que desean perimetral y el objetivo de estos cierres perimetrales pueden ser dos o prevenir que de las zonas de alta incidencia se transfiera esa incidencia a zonas de menor incidencia o viceversa proteger zonas de muy baja incidencia cuando son una isla dentro de una zona de mucha mayor incidencia por lo tanto en general yo entiendo que los cierres perimetrales aplicados a territorios pequeños tienen obviamente que definirlo para las comunidades autónomas con la información detallada que ellos poseen sí que es cierto que la discusión con el ministerio siempre es muy enriquecedora para nosotros por supuesto pero yo creo que para las comunidades autónomas también porque podemos poner en común la experiencia de otras comunidades autónomas de las que nosotros sí que tenemos información detallada y eso puede ayudar a las demás comunidades autónomas yo creo que el cierre perimetral es otra medida que también ha demostrado en algunas situaciones impacto importante lo vimos en muchos municipios en Aragón en municipios en Cataluña en municipios en Valencia lo hemos visto recientemente en Madrid y yo creo que es otra de las medidas que obviamente tiene que tener algún impacto el problema es que el impacto de otras medidas no es instantáneo se tiene que permitir un tiempo suficiente para poder observarlo cuanto más dura es la medida más rápido será el impacto pero siempre hay que dar un tiempo mínimo para visualizarlo en cuanto a las UCI sí que es posible bueno de hecho ya hay algunas UCIs que están en una situación muy crítica pero son algunas concretas en algunos hospitales sí que es cierto que si la evolución sigue como la estamos observando es muy posible que a mediados de noviembre quizás tercera semana haya un número de unidades de cuidados intensivos en situación muy muy complicada no sé si llegarán a una situación de colapso pero desde luego podrían llegar a estar en una situación muy complicada sin embargo si las medidas que se aplican ahora empiezan a tener un impacto rápido y eso ya digo que depende de las administraciones pero también de cada uno de nosotros que seamos capaces de observarlas puede ser que consigamos evitar ese colapso es una de las de las razones fundamentales de hacer este tipo de medidas y lo sabemos ya desde marzo y abril es cierto que el impacto en las UCI se observa entre 10 y 20 días después del control de la transmisión y sabemos que la estancia en las UCI se alarga por lo tanto y más cuando las personas que ingresan son personas de alto riesgo por lo tanto tenemos una serie de medidas que tenemos que garantizar que se cumplen tenemos que garantizar todas las medidas de control de transmisión tenemos que garantizarlas pero yo hay una especialmente que tenemos que conseguir entre todos y creo que lo hemos dicho en múltiples ocasiones tenemos que conseguir que nuestros grupos vulnerables estén realmente bien protegidos bien protegidos no implica encerrados sin salir y sin visitas implica bien protegidos tanto ellos como las personas que puedan entrar en contacto con ellos y por supuesto que tanto los profesionales que trabajen con ellos los cuidadores los familiares tengan un cuidado exquisito con las medidas de prevención de la transmisión y de higiene cuando traten con personas vulnerables yo creo que es el grupo que más altas probabilidades tiene de ir ocupando las UCI por lo tanto es una de las medidas clave que tenemos que conseguir implementar correctamente todos las comunidades autónomas están implementando están poniendo en marcha medidas para protegerlos pero desde luego hay una parte importante que depende de cada uno de nosotros yo creo que ahí no podemos hablar de grupos de edad que puedan generar riesgos ahí somos todos no tiene nada que ver con tener 10, 15, 20, 50, 40, 60 años somos todos los que tenemos que ser conscientes del riesgo al que podemos exponer a nuestros grupos vulnerables ya sean mayores ya sean personas con comorbilidades importantes etcétera yo creo que eso lo tenemos que entender entre todos la huelga de mañana sí que he oído que había una huelga pero lo cierto es que no he tenido ni tiempo de leer los objetivos ni de qué va yo lamentablemente creo que aunque si los objetivos son legítimos a mí me gusta apoyar a los compañeros pero yo creo que probablemente no tendré opción es más cualquier huelga tiene servicios mínimos y si en mi unidad hay gente que va a derirse a la huelga probablemente yo tendré que ser una de las personas que mantenga los servicios mínimos pero ya le digo que tendré que leerlo porque no he tenido ni tiempo de enterarme Berta Pinillos de la agencia EFE Sí buenas tardes era un poco en la línea de la compañera de la potestad que tienen las comunidades autónomas a la hora de decretar el confinamiento no sé si usted es partidario visto que ahora por ejemplo hay un puente este fin de semana si sería partidario de que todas las comunidades autónomas diría diría las que tienen más incidencia pero según sus palabras que ha dicho que la mayoría están en riesgo extremo si sería partidario de que estas comunidades autónomas decidieran cerrarse con el fin de evitar desplazamientos y luego por otra parte sobre el decreto aprobado ayer y el documento del jueves del interterritorial ¿qué podría hacer el ministerio en el caso de que una comunidad autónoma digamos se resista a implementar las medidas que están recogidas en el documento cuando su situación epidemiológica así lo exija? Ya sé que son recomendaciones pero no sé si el ministerio puede instar o de qué manera el ministerio puede instar a esa comunidad autónoma a que tome medidas más drásticas en función de esa situación epidemiológica gracias Bueno muchas gracias viene un puente es verdad que no todas las comunidades autónomas no en todas las comunidades autónomas es festivo el día uno pero en la mayoría desde luego sí que lo es incluso en las que no es festivo es un fin de semana muy especial en el que hay mucha movilidad de personas es probablemente uno de los de mayor movilidad del año y además es un puente en el que por el tipo de actividades que se desarrollan en las fiestas de todos los santos y el día de los difuntos desde luego favorece comportamientos de riesgo es verdad que estamos hablando de las fiestas de los difuntos el día de todos los santos homenajear a nuestros fallecidos pero lo cierto es que son situaciones en las que se tiende de alguna manera a bajar la guardia en cuanto a las medidas de precaución yo personalmente creo que debemos de ser muy sensatos todos creo que las tradiciones son importantes sabiendo que las tradiciones siempre han cambiado pero las tradiciones son importantes nos ayudan a mantener nuestras raíces a mantener nuestra sensación de sociedad y yo creo que son importantes pero difícilmente podemos tener tradiciones sociales si no tenemos una sociedad con la que vivir y yo creo que tenemos obviamente una exageración pero yo creo que tenemos que ser conscientes de los riesgos a los que nos podemos exponer y mi recomendación en principio es que si no es necesario es mejor quedarse en casa que exponerse a riesgos o exponer a otros a riesgos dicho esto es potestad de las comunidades autónomas el hacer las limitaciones perimetrales yo creo que son conscientes de los riesgos asociados a estas fiestas y harán lo que según su situación epidemiológica consideren que deben de hacer pero independientemente de esto yo creo que la recomendación de que si no es necesario no hay por qué salir de casa o si sales hay que salir para hacer actividades o acciones que no sean de ningún riesgo ir a pasear solo al campo obviamente no es de ningún riesgo yo creo que debemos de de comprenderlo y debemos de asumirlo todos durante esta pandemia se ha hablado mucho de de las responsabilidades de la administración que desde luego tiene y ha tenido muchas y desde aquí hemos siempre tratado de apelar además a una parte importante y necesaria para conseguir controlar la transmisión que es también la responsabilidad individual y yo lo siento pero tengo que insistir en ello la aplicación de una cuarentena cuando alguien tiene que hacerla si se la salta se pueden poner policías a controlarla pero no podemos poner un policía para controlar a cada individuo que tiene que hacer una cuarentena lo mismo pasa con los aislamientos lo mismo pasa con los comportamientos de riesgo se puede hacer un control hasta cierto punto pero hay una parte muy importante de responsabilidad individual en el control de la transmisión y me van a perdonar que insista en esto pero yo creo que esta responsabilidad individual tenemos que exigirla no estamos hablando por supuesto que en nuestra sociedad hay niños pero no estamos hablando a niños o a gente que no entienda lo que pasa yo sé que toda la población entiende perfectamente lo que pasa y las medidas que pueden permitir controlarlo sé también que estamos todos cansados pero todavía nos queda un esfuerzo que hacer y tenemos que mantener esa tensión y tenemos que mantener esa capacidad de reacción si no lo hacemos vamos a seguir viendo muertos cada día y eso no podemos mantenerlo mucho tiempo luego en cuanto a si el ministerio de sanidad puede actuar cuando una comunidad no hace lo que quiere bueno el ministerio de sanidad más que el ministerio de sanidad hay varias instituciones o varios grupos que pueden actuar ya hemos visto lo que puede hacer el consejo interterritorial que lo hacen con un consenso amplio de todas las comunidades autónomas el ministerio de sanidad puede ir más allá para implementar decisiones que haya adquirido decisiones coordinadas que haya consensuado el consejo interterritorial o que haya aprobado el consejo interterritorial puede ir más allá como ya lo ha hecho en alguna ocasión previa en todo caso yo realmente no creo que sea necesario salvo situaciones muy especiales muy particulares que el ministerio tenga que hacer nada especialmente extraño las comunidades autónomas están proponiendo y están tratando de implementar las medidas que deben hasta ahora el ministerio tuvo que declarar otro estado de alarma hace unas semanas porque no se encontraba una herramienta jurídica para que una comunidad autónoma aplicara lo que había propuesto en una orden que había desestimado un tribunal y había que buscar una herramienta jurídica que lo permitiera no es cuestión de legalidad es cuestión de instrumentos jurídicos que permitan que permitan su aplicación y yo creo que se ha visto que es factible en algunos casos en algunos casos puede que no llegue a serlo pero el ministerio desde luego tiene una cierta capacidad de favorecer la implementación de estas medidas cuando son propuestas por la comunidad o cuando son propuestas por el consejo interterritorial y las comunidades de hecho en muchos casos están consiguiendo el implementarlas correctamente yo creo que hay ejemplos muy claros en Aragón en Cataluña en el País Vasco en Navarra se han conseguido aplicar medidas que a priori parecían difíciles de justificar jurídicamente pero que se han conseguido justificar jurídicamente y han sido aprobadas por diferentes tribunales con lo cual yo creo que las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo muy grande por controlarlo y en todo caso tanto el consejo interterritorial como el ministerio apoyará entiendo todo lo que tenga que apoyar siempre y cuando los juristas los responsables legales encuentren herramientas para poder hacerlo Nos llegan otras preguntas por vía telemática entre ellas la de Sara Becerro de Esradio ¿podrían facilitarnos en nombre de los expertos que han recomendado al presidente del gobierno aplicar un nuevo estado de alarma durante seis meses? ¿Es usted uno de esos expertos? Vamos a ver hay una lista larga de expertos todos los expertos de las comunidades autónomas que participan en las diferentes ponencias y grupos del trabajo del Consejo Interterritorial expertos que proponen y que opinan sobre el documento que se aprobó la semana pasada de actuaciones ante diferentes situaciones y que ha llevado a la valoración de riesgo muy alto se cambió la palabra extremo por muy alto al final en el documento estos expertos son los del Comité Científico por ejemplo que también han aportado sus opiniones y sus modificaciones al documento y estamos hablando luego además de todos los expertos de la Unión Europea que han estado haciendo en grupos de trabajo conjuntos en el marco de la Unión Europea propuestas en las que nosotros hemos participado y en las que nosotros también hemos propuesto a otros países actividades similares como comprenderán esta lista es muy amplia no la voy a dar ahora pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida y que en muchos casos son incluso portavoces de sus comunidades autónomas de sus países etcétera con lo cual yo creo que no merece la pena que yo pongo ahora a dar una lista de nombres Marta Jurado de 65 y más tras el incremento de casos en los últimos días epidemiólogos consultados prevén que lo peor de la segunda ola se espera en las próximas semanas comparte esa valoración cuando estiman que se llegue al colapso sanitario en hospitales de las zonas más afectadas varios medios están publicando que la carga viral está subiendo mucho en la segunda ola es así que significa una carga viral más alta implica una enfermedad más grave y por último teniendo en cuenta que otros años la mayor incidencia de la gripe se produce en diciembre ¿entra en sus planes confinar totalmente a la población en esas fechas para evitar un posible colapso sanitario? Bueno España ahora mismo está yendo hacia arriba claramente hacia arriba igual que casi todos los países europeos no sabemos cuántas semanas va a durar esa progresión sabemos que hemos implementado y propuesto y las comunidades autónomas están haciendo implementando muchas medidas con el objetivo de controlar rápidamente esa transmisión hay más medidas que se pueden implementar claramente hemos mencionado algunas hoy a lo largo de la hora de prensa como el confinamiento domiciliario de todas las personas durante un periodo ahora mismo aunque esté sobre la mesa no se está proponiendo su aplicación pero sí que es cierto que la evolución de la epidemia podría ir hacia arriba o podría estabilizarse o incluso descender no es fácil saberlo cuando estamos a mitad de la implementación del periodo de implementación de las medidas y a mitad del periodo de observación para poder valorar si tienen efecto o no obviamente a mí me gustaría decir que van a tener un efecto y que lo van a tener ya pero no lo puedo hacer lo más que podemos hacer es estar pendientes día a día de la evolución de la epidemia y valorar cómo evoluciona si la incidencia sigue creciendo durante las próximas dos semanas sí que es muy posible que a mediados o la tercera semana de noviembre estamos en una situación muy no diría de colapso pero desde luego muy crítica para unidades de cuidados intensivos y quizás no tanto para la hospitalización pero también en parte para la hospitalización general no tanto porque no se pueda asumir la carga del coronavirus sino porque se tendrá sobre todo que eliminar el funcionamiento habitual de los hospitales y en muchos casos reducir no sé en qué porcentaje pero reducir en mucho toda la actividad programada de los hospitales con las consecuencias negativas que eso conlleva tanto en el retraso de operaciones retraso de tratamientos como también hasta cierto punto en la morbi-mortalidad y eso desde luego no sería nada deseable por eso es importante que cuando se implementan medidas duras como las que están implementando ahora sean realmente aplicadas y la aplicación depende en parte de las administraciones pero también en parte de cada uno de nosotros yo creo que eso es importante si van a colapsar o no las unidades de colegios intensivos no lo sé yo tengo la esperanza de que no pero no lo podemos garantizar lo que no creo que sea bueno es plantear hacer el planteamiento de que las comunidades las unidades de colegios intensivos van a colapsar sí o sí yo creo que el planteamiento que tenemos que hacer es vamos a tratar de implementar de la forma más eficaz posible las medidas propuestas entre todos para conseguir que ese posible colapso no suceda yo creo que ese debería ser el planteamiento que deberíamos hacernos la posibilidad de colapso existe por supuesto pero yo creo que no podemos ahora mismo asumir que van a colapsar sí o sí algún hospital puede que sí que llegue a una situación realmente grave pero desde luego no podemos plantear eso para el total del sistema en cuanto a la carga viral yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado los casos que van llegando a los hospitales sí que es cierto que a medida que tenemos mayor incidencia tenemos más personas mayores no porcentualmente pero sí en volumen en números brutos más personas mayores que van teniendo la patología por lo tanto son personas que van a estar más graves probablemente la gravedad está asociada a varios factores uno puede ser la carga viral pero otro también son las comorbilidades o la fragilidad de las personas no hay una evidencia ahora mismo al menos no se nos ha comunicado por parte de los diferentes servicios que haya un incremento generalizado de la carga viral en los pacientes detectados en los hospitales sí que podría haberlo en algunos también es cierto que aunque la carga viral para algunos pacientes puede suponer un incremento del riesgo para otros puede no suponerlo tenemos algunos pacientes jóvenes de bajo riesgo que han presentado en algunas ocasiones cargas virales relativamente altas pero sí que es cierto que en general mayor carga viral podría incrementar podría implicar una mayor gravedad de la enfermedad sobre todo en personas frágiles de todas formas ya les digo que ahora mismo sabemos que los hospitalizados si bien han incrementado de alguna forma la edad media en estos últimos días también es cierto que sigue siendo muy inferior a la edad media de hospitalización que teníamos en marzo y en abril por lo tanto todavía estamos en una situación en la que el impacto sobre la mortalidad es muy bajo porque de hecho como hemos comentado ahora la letalidad actual es muy baja comparado con el periodo previo estamos como decía por debajo del 1% de la letalidad y además se mantiene no es un problema que se haya observado una letalidad baja durante el periodo de muy baja transmisión como los meses de mayo, junio o principios de julio sino que ahora que estamos en periodos de alta transmisión seguimos teniendo una letalidad en esos niveles lo cual es importante es importante porque implica que haya o no una mayor carga de vida en los pacientes la asociación con la gravedad no está siendo tan elevada como pudimos observar en periodos previos la mayor incidencia de la gripe habitualmente se produce en el periodo entre la semana 40 que es aproximadamente principios de octubre y la semana 20 del año siguiente que es aproximadamente finales de abril eso es lo que llamamos la temporada de gripe sí que es cierto que la mayor parte de las epidemias de gripe se producen en el mes de enero febrero y en algunos casos en el mes de diciembre pero hay epidemias de gripe que se producen en octubre y hay epidemias de gripe que se producen en noviembre y hay epidemias de gripe que se producen en marzo y en abril son más frecuentes en los meses puramente invernales final de diciembre enero febrero pero es cierto que también en las semanas previas en las semanas posteriores a ese periodo también se producen picos de gripe en este caso ahora mismo estamos viendo un incremento de la transmisión del coronavirus que si se comportara como el virus de la gripe ya hemos visto que desde luego en verano nos ha comportado como la gripe estacional sí de alguna forma como alguna gripe pandémica de temporadas previas o de periodos conocidos previos pero lo cierto es que no ha sido tampoco tan tan similar a la gripe ahora mismo estamos en fase de crecimiento como decíamos antes no sabemos si este crecimiento va a mantenerse o si las medidas van a conseguir estabilizarlo tenemos que observarlo día a día desde luego si podemos esperar o si podemos pensar que este virus va a tener el pico en el mes de diciembre o en el mes de enero lo cierto es que si mantiene este incremento de transmisión que estamos observando ahora va a ser muy muy preocupante pero lo cierto es que para la gripe nunca jamás al menos en los últimos 100 años se habían implementado medidas tan drásticas de control como las que estamos implementando para la transmisión de este virus por lo tanto tenemos que confiar en que las medidas tendrán un impacto en la transmisión no sabemos si todo el que queremos o será menos el descenso de la transmisión será algo menor de lo que esperamos pero lo cierto es que van a tener un impacto por lo tanto tenemos que tener confianza en que si hay un pico no lo observaremos con la implementación de medidas que estamos aplicando ahora en enero sí que podemos tener periodos de descenso que baje a un nivel aceptable y luego nuevas olas epidémicas esto sí que puede pasar pero tampoco tenemos certeza de que vaya a pasar por lo tanto tenemos que tener ser prudentes a la hora de predecir los modelos con los que trabajamos al principio de la epidemia y con los que trabajamos ahora son modelos que requieren unos parámetros de entrada para poder predecir y los parámetros de entrada están cambiando constantemente ahora mismo con lo cual los modelos predictivos van a ser de muy difícil interpretación en las próximas semanas sí que pueden ser útiles a nivel muy técnico interno para poder valorar algunos impactos de algunas medidas pero sí que es cierto que son ejercicios ahora mismo con la variabilidad y la evolución que estamos teniendo en las medidas de control son ejercicios un tanto teóricos que hay que interpretar con mucha prudencia yo creo que eran todas las preguntas ¿no? Sí, el último turno de preguntas lo ejerce Datadista Ana Tudela y pregunta ¿cómo está evolucionando el virus en los centros educativos? Madrid llegó a tener 49 zonas básicas de salud con una incidencia acumulada por encima de mil habitantes de mil en la última semana de septiembre dos semanas después ninguna zona superaba ese nivel y en el 91% de las zonas la incidencia había bajado ¿se debe a retraso en la notificación de casos o fueron tan efectivas las medidas de Madrid que su efecto se extendió a toda la comunidad? Bueno en cuanto a los centros educativos por supuesto que hay casos que se detectan en los centros educativos y por supuesto que en alguna en algún centro educativo en alguna aula se han identificado posibles brotes que han implicado el cierre de algunas de las aulas algunas de las clases no tengo yo ahora mismo en la cabeza que se ha cerrado completamente de forma larga ningún colegio sí que alguno ha tenido que cerrar durante un periodo de cuarentena de diez días pero en principio lo que se han cerrado han sido algunas aulas por cuarentena de la población infantil o de la población de alumnos recuerdo la última cifra que verifiqué la semana pasada me parece que eran un poquito por debajo del uno por ciento de las aulas que había en toda España lo cual es un que se habían cerrado por cuarentena no porque hubiera tantos casos lo cual es una cifra importante la transmisión en los colegios hasta ahora mismo salvo alguna situación muy particular en algún punto muy concreto no está superando en absoluto la transmisión comunitaria que está existiendo en el resto del territorio al que sirve ese colegio por lo tanto no podemos pensar que los colegios están ahora mismo sirviendo de ampliadores o de amplificación de la transmisión desde luego no durante la actividad docente sí que es cierto como comentábamos antes que fuera de la actividad docente tenemos grupos de población digamos escolar un poco más mayores o universitaria que todos tenemos en la mente situaciones de muy alto riesgo de transmisión que se han generado en actividades extracurriculares o extraescolares o fuera de la actividad docente con lo cual tenemos que aprender a diferenciar un poquito de los riesgos de transmisión en los centros educativos y el riesgo de transmisión de estas poblaciones fuera de los centros educativos hasta ahora yo creo que está funcionando bastante bien en todo caso los centros educativos están implementando medidas de control y de prevención de la transmisión muy importantes que yo creo que los alumnos están aplicando al menos durante el tiempo que están en el colegio muy eficazmente y no está suponiendo un incremento importante o una amplificación en la transmisión en cuanto a los datos de la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid tiene un total de 286 zonas básicas de salud si no me equivoco y ha ido claramente disminuyendo la incidencia en casi todas ellas si no recuerdo mal pasó de tener hace escasamente un mes alrededor de 200 230 zonas básicas de salud que estaban en proceso de incremento de las incidencias semana a semana ahora mismo a tener no recuerdo la cifra exacta pero si no me equivoco la última vez que lo miramos a final de la semana pasada me parece que quedaban de las 286 una cifra menor de 80 70 no recuerdo exactamente la cifra pero desde luego un número muy inferior al que estaban viendo y además eran aquellas que tenían incidencias más bajas es decir la evolución de la Comunidad de Madrid por los datos que estamos observando es muy favorable siguen estando en incidencias muy altas recordemos que el punto de partida era muy alto y bajar de niveles muy altos a niveles iba a decir aceptables pero son menos altos más aceptables es siempre más factible que a partir de un cierto nivel bajar ya a niveles digamos de esas cifras que nos gustaría tener menores del 50 por 100 mil o el 60 por 100 mil por lo tanto la Comunidad de Madrid va en muy buen camino de hecho se ha demostrado en estos días no creo que se deba a retrasos de la notificación porque incluso si observamos los datos teniendo en cuenta ese retraso y no miramos los últimos cuatro o cinco días sino que miramos con los datos de hoy lo que ha pasado en la semana previa la evolución sigue siendo favorable pero de nuevo digo seguimos estando en incidencias altas muy altas en la Comunidad de Madrid como en la mayor parte del territorio y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con echar las campanas al vuelo y pensar que esto está hecho la Comunidad de Madrid como ha demostrado con su última orden sigue implementando medidas duras sigue actuando para controlar la transmisión de la forma que considera más adecuada y yo creo que poco a poco lo conseguiremos yo tengo la esperanza de que no vuelvan a repuntar en esa transmisión en esa transmisión como en otras comunidades se ha visto en los últimos días Concluimos aquí esta rueda de prensa gracias a todos gracias a ustedes gracias gracias